Hola a todos, bienvenidos a una clase más del curso de patrones armónicos y hoy vamos a ver el patrón armónico del tipo BAT. En la clase anterior habíamos visto el patrón tipo GARLEY, vamos, BAT, vale, bueno, BAT viene del nombre porque se parece, tiene cierta similitud al patrón armónico a un murciélago, ¿no? No es muy difícil. De acuerdo, es el patrón armónico BAT, a diferencia del GARLEY que habíamos visto anteriormente, tiene ciertos retrocesos distintos, pero tiene ciertas similitudes y vamos a verlas. Aquí tengo la chuleta. Si os fijáis, el patrón armónico BAT tiene una forma muy similar también a la de W o una M acortada. El C y el B quedan dentro de los XA y el D también queda dentro del XA, pero con un retroceso mayor que el GARLEY, ¿no? Del 78 al 88, aquí sí que se confirma, pero con hasta un 99% negociable, es decir, no puede superar X porque si no estaríamos hablando de otro tipo de patrón, ¿de acuerdo? Debe conservar una estructura del tipo A, B, C, D dentro de su formación. B tiene un retroceso más bien corto, del 38 al 50, a diferencia del GARLEY que lo teníamos del 61 a mayores. C, del 38 al 88, ahí sí que tiene cierta coincidencia. Y D tiene esos retrocesos que ya hemos comentado. D puede proyectarse algo más que el GARLEY, ¿eh? Puede proyectarse hasta, perdón, un 261 y una forma de operarlo de la forma más adecuada siempre es abrirlo en el 88% de retroceso. Bien, dicho esto, un poquito las pautas, vamos a pasar a... un momentito que se me va. Vamos un momentito a pasar a analizarlo en mercado. Un segundo que me preparo aquí la chuleta para poderlo tener bien explicado. Bien, antes ya habíamos identificado en la clase anterior un patrón BAT, por lo tanto vamos a marcar visualmente donde lo habíamos visto. X, A, aquí lo tenemos, B, C, D. Bien, vamos a hacerlo a mano. Como habíamos dicho antes. Vale, una de las premisas que habíamos dicho es que debe tener una estructura ABCD. Por lo tanto, vamos, lo primero que vamos a ver es el retroceso que ha tenido C. C ha tenido un retroceso del 70, por lo tanto vamos a medir la proyección que debería ser aproximadamente un 141 al 161. Y exactamente conserva la proporción de ABCD. Bien, vamos a escribir las premisas y es que B debe tener la siguiente premisa. Debe ser inferior al 61%, por así resumirlo. ¿De acuerdo? B debe tener un retroceso, si no nos iríamos a un Garley. Por lo tanto, B, vamos a ver el retroceso que ha tenido respecto a X. Y exactamente un 50%. Si nos fuéramos al 61, hablaríamos de otro patrón. Por lo tanto, vamos a la siguiente premisa. Y es el punto C que tiene que tener un retroceso del 38 al 88. Vamos aquí. Vamos a escribirlo para ver si se cumple esta premisa. El punto C. Por lo tanto, estamos hablando aquí de C. Vamos aquí a medirlo. No, X no. Por lo tanto, tiene un retroceso del 70 premisa cumplida. Vamos a seguir. No voy a perder de vista esto. Con el punto D, que debe tener un retroceso bastante profundo. El D tiene que tener un retroceso bastante profundo. Por lo tanto, lo marcamos aquí. Inclusive negociable hasta del 99%. Por lo tanto, vamos a marcarlo aquí. Del 78 al 88, premisa cumplida. Y la última es que D también debe proyectar del 127 al 261 dentro de lo que sería el patrón igual a P, igual a CD. Marcamos aquí otra de las premisas. Y por lo tanto, ya la habíamos tomado antes. Nos daba el 141. Nos lo podemos ahorrar. Por lo tanto, quito esto. Ahora sí, pasamos a utilizar el indicador con el draw. Y exactamente nos indica un VAT. Aquí tenemos un VAT. Es un patrón, como hemos dicho, de corrección. Por lo tanto, realiza su corrección y continúa la alza. Como siempre, el objetivo mínimo... Sí, está bien tomado. Ahora lo tenemos. El objetivo mínimo va a ser del 38% de CD. Como hemos dicho en la mayoría de los casos de estos patrones. Por lo tanto, el 38 al 61 va de aquí a aquí. Y no solo eso, sí que no, sino que además nos hace un nuevo alto y de forma muy agresiva. Por lo tanto, patrón armónico identificado coincide en todas las premisas. Inclusive, podríamos una vez más poner el indicador ABCD para ver si nos lo identifica. En este caso, nos identifica este a mayores. Vamos a bajar a una hora. A ver si nos lo identifica. Estamos midiendo este. Vale, no nos lo coge. No nos lo coge. Nos coge todo este tramo entero. De ahí que están bien los indicadores. Aquí tenéis el ejemplo en vivo. Están muy bien los indicadores, pero fijaros que este no me lo coge. Por lo tanto, no lo hubiera identificado. Está muy bien usarlos. Yo personalmente a veces lo uso, a veces no lo uso. Según como me dé la historia. Pero hay que tener mucha práctica y saber identificar los patrones. Rápidamente veréis, cuanto más patrones analicéis y sobre todo que vayáis utilizando este indicador que os va a ayudar a tomar todas las medidas, lo vais a ir cogiendo rapidísimo. Por lo tanto, patrón BAT, patrón de corrección. Hemos visto el patrón en este caso para una corrección a favor de la tendencia. Vamos a ver si podemos identificar alguno más. Recordemos que B tiene un retroceso bastante corto. Bastante corto y tiene la forma de murciélago. Así que en el precio, si podemos llegar a identificar... A ver... No, este es muy profundo. Si podemos llegar a identificar en el precio algún BAT. Mira, este lo vamos a ver un momento. El retroceso es del 61. Por lo tanto, esto lo más... No, no. Esto no llegaría ni a Cypher ni a Garley. Que ya lo veremos a posteriori los Cypher. A ver si tenemos algún BAT por aquí para... En contra. En contra. No. 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 Está complicado a veces verlos, eh. Son formaciones que, como digo, cuando se dan, se tienen que dar claras las formaciones de los patrones armónicos. No vale que sea un patrón en un time frame de 30 minutos y hacia cualquier dirección. No. Las cosas no son así. Los patrones armónicos tienen que ser claros. En un movimiento de mercado claro, un patrón armónico claro, a poder ser con divergencias. Que esto está en otra parte del curso. No pueden ser medio patrones. Y tienen que ser validados. Si no se valida, no vale. No. Ahora sí, a voz de pronto no identifico ninguno más. Quizá vosotros ahora viendo el vídeo podáis verlo. Os recomiendo practicar mucho con el patrón BAT. Y recuerdo esas diferencias respecto al GARLY que habíamos visto anteriormente. Bueno, espero que os haya gustado la clase. Hemos visto un patrón armónico más. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!